La Universidad Nacional Autónoma de Honduras Valle de Sula fue el escenario del primer congreso de investigación científica mediante el cual las autoridades y docentes del centro regional buscaban incentivar y fomentar en los estudiantes la necesidad de incursionar en este campo del cual la alma mater lleva la voz cantante en el país. El objetivo va dirigido a poder nosotros, a través de las investigaciones, dar herramientas sólidas para la toma de decisiones en los aportes que la universidad puede hacer en los proyectos de desarrollo de la región. Además, lógicamente, apropiar a los docentes y estudiantes de las diferentes unidades académicas en el manejo de la investigación como una herramienta diaria de solución de problemas que fundamente esa toma de decisiones. Queremos ser el referente de la región, ese es el primer cambio, queremos ser como está nuestra alma mater en Ciudad Universitaria, que es la referente a nivel nacional, entonces nosotros queremos ser la referente a nivel de la región. ¿Estaríamos hablando de nuevas inversiones en laboratorios, infraestructuras? Estamos hablando de eso, la política de investigación contempla eso, todo lo que es la infraestructura, capacitación del recurso humano. A este congreso asistieron importantes personalidades como el doctor Gregorio Urriola de la Universidad de Panamá, quien fue el encargado de dictar una magistral conferencia en las cuales se expusieron las fortalezas y debilidades de la ciencia en la región centroamericana, el pasado, el presente y el futuro de la misma, entre otros. Dos cosas que quisiera llamar la atención. Una es que sobre todo si uno hace la lectura de esa transición del modo 1 al modo 2, o de lo que está siendo el modo 2 sobre todo en los países desarrollados, ubica las fuentes primarias de generación de conocimiento fuera de las universidades. O sea, son las empresas el lugar privilegiado donde se genera nuevo conocimiento. Un conocimiento que ha dejado de ser, por decirlo así, científico puro, porque la ciencia misma se transformó en tecnociencia o gran ciencia. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras como máxima casa de estudios del país tiene una serie de programas orientados a la investigación científica, a través de los cuales busca su proyección a la sociedad como parte de las encomiendas que tiene en la ley. Los retos fundamentales de la investigación científica están en poder aportar un conocimiento racional para la toma de decisiones en todos los ámbitos, pero sobre todo que sirva al Estado a poder formular políticas públicas que orienten el que ser fundamental de toda la actividad de desarrollo del país. En el caso de la universidad, pues para poder seguir profundizando, impulsando programas de investigación, de docencia, de vinculación con la sociedad. Esta es una actividad que constituye una oportunidad para que los investigadores en distintas áreas del conocimiento en Universidad Valle de Sula puedan presentar sus trabajos con resultados avanzados, resultados parciales o resultados definitivos en sus investigaciones. El nombre principal de este congreso fue los retos de la investigación científica en el siglo XXI. Frank Rivera, UTV